Tendremos un protagonista especial que será el viento, pero no como siempre tenemos en la isla esas rachas fuertes de viento, sino lo contrario será un viento, vamos a decir, cómodo. El viento ha convertido el Ironman de Lanzarote históricamente en el más duro del mundo, precisamente por la intensidad habitual con la que azota la isla. Sin embargo, su ausencia este próximo fin de semana marcará el desarrollo de una prueba que se encasillará en la jornada del sábado día 18 de mayo y en el que por esta circunstancia podrían darse mejores marcas que nunca. Como es habitual, Puerto del Carmen será el epicentro del evento. La reubicación de la zona de transición que pasó de la avenida directamente a la playa ha convertido al segmento de agua en único en Europa con dos vueltas a un mismo circuito de 1.900 metros. Tercer mejor circuito de toda Europa de natación. Desde la organización han ido trabajando con encuestas para mejorar la calidad del circuito. Con respecto precisamente al segmento bici, Cabrera asegura que... ...no variará, eso también es causa-efecto de esa encuesta y de ese feedback que hemos tenido de los triatletas. La repercusión mediática y económica será total como todas las ediciones con más de 1.100 inscritos de 47 nacionalidades diferentes y con una participación del 80% de deportistas foráneos. Yo creo que el impacto económico del Ironman para la sociedad de Lanzarote y La Graciosa no tiene ningún tipo... ...o es incuestionable. Hablamos de 4,5 millones de euros de impacto económico en la isla en el año 23, son datos del año 23. Esta prueba va mucho más allá de un evento deportivo y además su influencia no se centra en el único día de la competición... ...sino que sirve como escaparate durante muchas semanas. Ahí van haciendo durante todo el año. No simplemente el día 18 de mayo será el día que lo veremos aquí. Ahí ya están reconociendo ese circuito. Verán muchos ciclistas, muchos triatletas por la playa haciendo uso del destino de Lanzarote. Desde el Cabildo se ha apostado por una prueba que pese a su magnitud no está reñida con la sostenibilidad. Entendíamos este grupo de gobierno cuando llegó que había que darle un impulso diferente, impulsar que esta prueba cada vez más vaya a más. Un futuro que lógicamente pasa por la sostenibilidad. Creo que es vital mantener la línea de medio ambiental y sostenible de lo que es el Ironman... ...y lo que es el modelo turístico-deportivo que estamos en este momento impulsando. Lidia Dan destaca entre las participantes porque podría convertirse en el primer triatleta de la historia... ...en coronar por tercer año consecutivo el Ironman más duro del mundo.